Y la verdad es que el otro lado de la moneda es que los republicanos se sienten cada vez más confiados en que el próximo martes, con sólo seis escaños adicionales, podrían recuperar la mayoría en el Senado. Y para hablarnos de esto, nos acompaña desde California, Rosario Marín, la primera mexico-americana tesorera de Estados Unidos. Rosario, gracias por estar con nosotros. Un placer, José. Rosario, usted estaba escuchando al senador Menéndez que dice que la realidad es que hay diferencias y diferencias importantes entre los dos partidos políticos en cuanto a, por ejemplo... ...a reforma migratoria en temas como educación, en temas como el salario mínimo. ¿Por qué piensa usted que deben los republicanos tener la mayoría en el Senado cuando en la Cámara Baja no hicieron nada a favor de una reforma migratoria integral? Ya, mira, José, yo creo que lo primero es lo primero. Primeramente tenemos que tener el Senado para poder tener una ley, las leyes que van a dictar qué es lo que va a pasar con inmigración. Una orden ejecutiva no es una ley. Y yo, a mí me duele que le estemos dando, que los demócratas le estén dando a tole con el dedo a la comunidad latina. Tú bien sabes que una orden ejecutiva no es la ley. Esto termina cuando el presidente se va, o tal vez dos o tres años después. Entonces, lo que nosotros necesitamos es una ley. Y los senadores republicanos trabajarán para tener una ley, una reforma migratoria, que hasta este momento todos los demócratas han sido incapaz de tener la mayoría. Espera un segundito, Rosario, un segundito. La realidad, y estoy totalmente de acuerdo, una acción ejecutiva no es una ley, aunque tiene peso de ley durante un periodo limitado. Pero la Cámara Alta del Senado aprobó una reforma migratoria, una propuesta bipartidista de ocho senadores, cuatro republicanos y cuatro demócratas. Y esa propuesta se mandó a la Cámara Baja y ahí murió. Entonces, en efecto, hay en papel escrito 895 páginas de una propuesta de reforma que murió en el Congreso. Sí, y ese es el problema. Ese es el problema definitivamente, José. Porque no tuvieron las personas, los del Senado y el presidente, no fueron a trabajar con el Congreso y a decir, bien, ayúdanos a hacer esta orden mejor. Tú mismo lo acabas de decir, 890 y tantas páginas. Entonces, eso para implementar esa ley sería otra pesadilla que tuvimos con Obamacare, número uno. Número dos, yo creo que lo que vamos a ver, y yo espero y estoy cautelosamente optimista, que tengamos el Senado republicano, porque entonces vamos a poder trabajar en una ley que pueda ser aprobada por el Congreso y después va a tener que ser aprobada por el presidente. Eso, para mí, es lo mejor que podemos esperar los latinos. Una ley que en realidad pueda ser, porque entonces vamos a tener el Senado, el Congreso y el presidente va a tener que firmarla. Esto de tener órdenes ejecutivas no es lo que la comunidad necesita, no es lo que merecemos como comunidad. Yo creo que ya es tiempo que digamos no a puras fantasías y que nos estén siguiendo dando a tole con el dedo. Pero quiero decir, perdón, Corrie. No, no, diga, diga. Acabo yo de estar en Colorado. Acabo de estar con Cory Garner, el que está para senador. Acabo de estar con Mike Kaufman. Acabo de estar con quien va a ser el gobernador y la vicegobernadora. Primeramente, Dios, yo estoy esperando. Cory habló directamente conmigo y él ha estado hablando por qué es importante que tengamos una reforma migratoria y lo que él va a hacer. Mike Kaufman, él ni siquiera, hace apenas un año que empezó a hablar español y él hizo un debate en español. Ellos saben perfectamente qué tan importante es la comunidad latina y lo estamos viendo a través de toda la nación. Ya no podemos esperar que los demócratas tomen de por hecho pagado y comprado y vendido la comunidad y el voto latino. Estamos viendo a los republicanos que están extendiendo la mano diciendo yo quiero representarte y lo voy a hacer con tus mejores intereses. Vamos a ver qué pasa, Rosario Marín. Muchísimas gracias por estar conmigo. Un placer siempre tenerte aquí en Enfoque. Gracias por tu tiempo. Gracias.